¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Yo sé lo que hiciste Nada en el mundo me interesa más que tú Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón Es que te sientes apartado de mi mano Te conozco, hijo mío Te conozco y nada tienes que esconder de mí Te conozco, hija mía Yo te hice entre mis manos Y el amor te di porque te amo Te conozco, hija mía ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste, nada en el mundo me interesa Más que tú Sé que te duele el corazón Y sé que no hayas la razón Es que te sientes apartado Te conozco, hija mía Te conozco, hija mía Yo te hice entre mis manos Yo te hice entre mis manos Y el amor te di Te di Porque te amo Te conozco, hija mía Te conozco, hija mía